Carlos Pavón Plummer, encontramos lo más destacado de una primera mitad en la que Alemania tuvo las ocasiones más claras. Tuvo las ocasiones más claras, Amber era la jugadora donde intentaba, donde le filtraba el pase a su compañera, Sech Hitler, y el balón, por fortuna de la sesión española, ese roce, evita que el balón ingresara y que pegue en el poste. Era todo Alemania, aquí nuevamente, Amber, con un buen movimiento, se quita a la cortera, pero su definición es prácticamente nula porque pierde de vista la pelota, no se concentra muy bien, y tocaba la pelota en la sesión alemana, se encontraba los espacios con mucha determinación, ahí nuevamente, Steiner, en la que intenta matar el centro, y le queda a Stoll, donde pone un bombazo Dani, y ponía el 1 por 0 a favor de las alemanas. Un remate violento de Stoll, no lo pensó dos veces, cuando vio que esa pelota quedó picando allí al borde del área, fusiló a Fuente, que nada pudo hacer, sorprendida también la arquera que estaba muy tapada, y el lamento de Kenio Gonzalo, que acá va a celebrar el empate, Pavón. Artero, muy bien, buen centro de Victoria López al segundo palo, que nos engañó, la verdad, me engañó a mí, porque el balón pensé que iba para afuera, mira, pero la concentración de la capitana Artero fue fundamental, donde sorprende. Ahora, en este caso López, que ejecute perfecto, la receptora tiene que sacarle provecho. López y el centro, quedó mal, Jansen, se tiene que parar el partido, fue justo antes de que se ejecutara el córner. Cuidado, está... ¿No fue la que tuvo el accidente con el choque? No, antes había sido Stoll. No, pero fue la primera. Sí, sí, fue Jansen. Jansen, sí, la primera. Pidiendo un collarín, obviamente, porque el gol... Siete títulos europeos, sub-17, han ganado las chicas de Alemania. Imagínense. Cuatro a España, son las más ganadoras del área. El carácter ahí de Steiner, ahí con López. Mira, se para y le encara, ¿eh? López. ¡Oh, tarjeta amarilla! Ah, bueno. Que fue una de las futbolistas que tuvo la acción más clara del partido, comenzando el encuentro. Ahí la falta clara. Sí, llega tarde, sí. Con justa razón, ahí, Miquel de Schmolzer, la árbitra. Se planta López. Allí va Vicky con el centro pasado. Cabezazo de partido. Miren, la volvió a buscar Artero, que está... ...mover. Eso es lo que tiene que hacer. López en el área, recorta, y es el segundo. ¡López! ¡López ataja donde Voucher sigue viva la jugada y hay córner para España, pavón! Eso es lo que tienen que hacer, tocar y mover, buscar una pared de triangulación, buscar el arco contrario. Creo que ahí López lo hace muy bien. Ahí el pase perfecto, el enganche mejor. Pero busca potencia en vez de buscar los espacios y en lo individual hacer eso que hizo López. Que sabemos que es una jugadora que lo puede hacer, pero hay que buscar... ¡Sei Hitler metió este remate cruzado! Hizo vista la arquera fuente. No fue una buena definición de Sei Hitler. Y el saque de arco para España. No fue una buena definición y fue una mala salida de parte de las españolas. Buscaba. También va a ser fundamental eso, ¿no? La hizo bien López. Pasó, metió el centro para Camacho. Estaba muy libre al borde del área. Enrique, nadie la vio. ¡Qué cocinita, cañito! Lo intentó ahí López. Mira. Grave error de la defensora. Dos caños y de vuelta. Aquí la jugada repetida. Le queda a Pau buscando... Suma gente en el área de España. Va levantando López. En el primer palo llegó el despeje. Nueve cambios en Alemania. Se va a ir de la cancha Steiner con la nueve. Va a entrar con la once. Binder. Un trabajo bueno de Steiner. Steiner que luchó en el ataque. Bueno, vamos a ver ahora a su compañera. Boleto al Mundial. Va el cabezazo de Camacho. ¡Claro que sí! ¡Gol! ¡Gol de España! Carla Camacho y un cabezazo globiadito que la sorprendió. Bocher la tomó contra piernas a la arquera que nada pudo hacer para evitar el gol. Al 62. ¡Gol de España! 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 ¡Fuente! Cortega de cabeza. El remate de Bolle. Hermano Tazo de Fuente. Bajo esa pelota envenenada. Y tuvo que reaccionar Fuente. Para mandarle al córner, por favor. Usted pedía acción de Fuente. Ahí está. Muy bien concentrada. Quiero recorrido muy bueno. El disparo de Bolle que estuvo atento también. Albert encarando. Va el remate. ¡Claro que sí! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Alemania! ¡Bombazo! Apareció Mara Albert. Encaró. Consiguió un mínimo espacio. Y sacó ese remate. Voló Fuente, pero no llegó. Y al 88. Alemania 2. España 2. Me ha parecido Dani que ha sido la mejor jugadora de la selección alemana. Y lo hace muy bien. La marca no es que sea frágil. Hay que destacar lo que hace a Albert. Con ese movimiento, cambio de ritmo. Y ahí la quiere colocar la pelota. El vuelo de la arquera Fuente es nulo. Y ahí la reacción de Krohn lo dice todo. Pero no es feliz porque una selección que te dije al principio, no baja los brazos, lucha. Allí va López y el centro. El segundo pano como siempre para Artero. Pero en este estuvo muy atenta Boccher. Muy bien. Tras a gol. Ahí muy bien hay López. Intentando sorprender a Boccher. Pero él lo hace muy bien el recorrido. El fildeo. Y la mano salvadora. De la jugada muy peligrosa de él. Va metiendo este centro. Se le colaba a Boccher otra vez. Y metió el manotazo para el segundo córner consecutivo de España. Y va para adentro, eh. Tres dedos le pegó ahí López. Quería sorprender ahí a Boccher. Vicky con el centro. Va pasado. Artero de cabeza. En la raya. Termina sacando esa pelota. ¡Bey! ¡Claro que sí! ¡Gol de Alemania! Uno a uno. Se iguala la serie. Menos mal que no le metió la mano ahí Fuentes porque se la arrancaba. Qué bombazo ahí. Pone ahí la capitana B con mucha personalidad. La coloca muy bien. Al igual engaña a Fuentes. Con mucha determinación. Jela Bate pone el uno por uno. Y se viene Nina Pou. Nina Pou. Allí va Pou. ¡Pou Boccher! ¡Claro que no! ¡Le dijo Pavón! Espectacular. Espectacular. Una de las ventajas que tiene Boccher es la altitud que tiene. Cuán largo es. Ahí se adivina muy bien. El penáfilo muy suave de Pou. Con la adivina. Con que adivine ahí Boccher. Prácticamente hace la cosa fácil. Y la molestia del señor Gonzalo lo dice todo. Y ahora se prepara Bender en Alemania. Entra el cambio, ¿no? Sí señor. Piernas frejas para Bender. ¡Tapó Fuentes! ¡Tapó Fuentes y se iguala la serie! No vio a su compañera Bender ahí a Bate. Que rompió el arco. La quiso colocar ahí la número 11 Bender. Adivina muy bien Fuente. Y lo hace muy bien. Se viene con la número 11. No, con la 16, perdón. La selección española. Íñigo. Íñigo. En plan estelar. Segundo penal atajado, Pabón. Muy bien. Muy suave. El penal de Íñigo. Adivina muy bien Boccher. Le saca ventaja. Y bueno. Ya sabemos el por qué Alemania ha ganado. Entradas de penales a España. Turno para España. Acomoda la pelota. Se Hitler. Para Alemania sí. Va Se Hitler. ¡Claro que sí! Muy bien cobrado. Necesita atajar Fuente. Para emparejar esta historia. Acomodó la pelota Glonin. De muy buen partido. La lateral del Bayern. Está lista Glonin. Llegó la orden. Va Glonin. ¡Claro que sí! Gol alemán. Convierte el tercero de la tanda. Y está al frente. ¡Tres a dos! Está al frente. Está al frente. Con mucha tranquilidad. Ahí Glonin. Adivina Fuente. Pero muy bien colocada la pelota. Si falla España. Alemania es la campeona de este torneo. Y se viene una de las mejores jugadoras. Si no la mejor. ¿Qué momento para Vicky López? Se prepara la jugadora del Madrid. López para mantener viva España. Va López. ¡Poncher! ¡Ataja a Doña Alemania! Es el nuevo campeón femenino sub-17 de la UEFA. Espectacular, la verdad, el que hace Boche. Aguanta. Adivina. Va con mucha determinación. Va colocado el penal de López. Una pena, la verdad, porque falló una opción de gol también López. Que hubiese culminado el encuentro ya para terminar el partido. Falla también el penal importante para poder meter la pelea a España. El fútbol es así. El anien te da esas situaciones. Que si no las aprovechas muy bien. Mira. No les pega mal. Pero la adivina muy bien Bolcher. Y con la determinación. Con la experiencia. Le da un título más a la selección alemana. Su octavo en esta categoría. Y vuelve a quedarse España a las puertas en una final ante las alemanas. ¡Gracias! ¡Gracias!